Todo listo para las Olimpiadas Juveniles Fase Estatal, donde estará participando el municipio de Tulum con atletas de diversas categorías como básquetbol, fútbol, voleibol, entre otras. Pero donde se espera poder tener medallas es en su deporte estrella, el judo, donde judokas participantes y campeones nacionales estarán disputándose para poder conseguir el pase a la regional y a la fase final. Los participantes estarán siendo parte de la sede que tendrá el tatami de judo de la unidad deportiva donde jóvenes de todo el estado estarán participando. Para Notivision, Leonardo Hernández.